El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, llegó hasta el municipio de Puerto Wilches con el fin de atender la emergencia presentada en donde, días pasados, más de 400 familias se vieron afectadas por la creciente de una ciénaga del sector. El gobierno entregó ayudas humanitarias a los damnificados. Dándole todo el apoyo a la administración municipal de nuestro gran amigo, el señor alcalde Jairo Tokik. Después de conocer esta afectación de estas más de 400 familias, hicimos una tarea conjunta para que a través de la Unidad Nacional de Gestión del Río, en cabeza del doctor Eduardo José González y gracias también al apoyo del presidente Iván Duque, el doctor César García se desplazó a Bogotá para traer y gestionar estas ayudas. Y hoy, de manera presencial, las estamos entregando, que son más de 3.500 ayudas humanitarias con estos kits que vienen de alimentos, de cocina, de aseo, con chuletas trazadas para decirle a estas familias damnificadas que no están solas y que hay una capacidad de respuesta del gobierno siempre saltan. Desde la Unidad para la Gestión del Riesgo Departamental se gestionó lo pertinente para que las ayudas humanitarias llegaran a Puerto Wilches directamente desde Bogotá. Sí, evidentemente el gobierno nacional y el gobierno departamental atendieron nuestro llamado y es así que el coordinador de riesgo departamental, el doctor César García ayer junto con el gobernador se acercionaron del tema y lograron que las ayudas tuvieran aquí lo más pronto posible. Para este municipio, para esta administración, para Puerto Wilches grandes por siempre, es muy importante garantizar precisamente la entrega de esas ayudas y por eso las estamos haciendo de manera ordenada y coordinada. En la visita también se hizo entrega de equipos biomédicos al hospital de esta municipalidad para fortalecer la capacidad hospitalaria y garantizar una mejor atención a los pacientes. Una gestión de 11.217 millones donde el hospital de Puerto Wilches fue beneficiado, una inversión de 226 millones de pesos, dotación de equipos biomédicos que ayuda a fortalecer la prestación del servicio, hace importante comunidad, dotación que va para prestar servicios, fortalecer el servicio de urgencias, el servicio de hospitalización, el área COVID, entonces obviamente tenemos trabajando articuladamente y trabajando con el municipio. En total, son 3.000 ayudas humanitarias que se entregarán a las 400 familias damnificadas por las inundaciones en Puerto Wilches.